Nunca está de más recomendar a la gente el uso racional de lo que es el agua, pero teniendo en cuenta, como vos decías, estos picos que se han dado en la semana anterior de calor, bueno, evidentemente el consumo, por más que la gente lo cuide, evidentemente se refleja un mayor consumo, pero por suerte son picos, digamos. Siempre decimos lo mismo también, la ciudad de Marcos Juárez, bueno, y las ciudades también vecinas, pero en este caso la ciudad de Marcos Juárez es muy consciente, digamos, en lo que es el uso del agua. Yo me estaba fijando, recién charlando, nosotros tuvimos 8 millones y medio de litros el día 23, que fue el miércoles, jueves, la semana pasada, que realmente, bueno, todo lo padecimos, y si vos sacás, digamos, y hacés la cuenta, te está dando 245 litros por habitante y por día, que sigue, digamos, siendo, si vives un consumo excesivo, estamos hablando de un 20, 25% de lo que puede ser la media, 190, 200 litros, que es lo que nosotros estamos. Y también hay que tener en cuenta una cosa en Marcos Juárez, que estos 245 litros, lo está consumiendo, las casi 11.000 conexiones, prácticamente el 90% tiene cloacas, y está determinado, digamos, estadísticamente, que siempre el consumo es un 20%, 25% mayor, si vos tenés cloacas, a que si tenés pozo absorbente. Por lo tanto, es un dato también interesante para tenerlo en cuenta, que en el pico, pico, digamos, de estos días que sufrimos la semana pasada, no superamos los 250 litros, que, repito, es un consumo excesivo, pero hay que tener en cuenta lo que yo te comentaba anteriormente, estamos en un 20, un 25% de lo que es la media en el resto del año, en condiciones normales. Y más allá de los problemas existentes, la calidad del agua sigue siendo óptima, es decir, los controles se hacen permanentemente, debido a la gran hidratación que necesita la gente, los controles se hacen periódicamente. Absolutamente, periódicamente se hacen controles, ya sea a la entrada de la planta de almacenamiento, a la salida, en distintos puntos de la red, y en esos puntos de la red tomamos, no solamente una muestra en la red, sino también una muestra interna, porque, bueno, siempre es importante, si bien la calidad del agua está garantizada de parte de nosotros, en este caso también, los tanques domiciliarios hay que tener en cuenta que periódicamente también hay que limpiarlo. Entonces, al tomar una muestra interna, nosotros, ante cualquier anormalidad, que generalmente es bacteriológico, le avisamos a los frentistas para que tome precauciones en cuanto a la limpieza del tanque, fundamentalmente. O sea que está absolutamente garantizada, tanto el agua que proviene de San Marcos, como en la red, en cuanto a la potabilidad de la misma, y, bueno, y periódicamente hacemos esos controles que te he mencionado.